Bueno, Sebastián es una gran persona, una persona que puedo confiar, que siempre está ahí cuando lo necesita, no es como lo que siente, y nunca me ha mentido, es increíble. Gracias, Luna, en verdad. Entonces, ¿te quedó claro o necesitas alguna traducción? Luna, ¿qué te parece si vamos por un helado camino al romper? Va a ser un like total. Va, me late. Pero, desfríjalo. Bueno, nos vemos después en el momento. Vamos a tomar un helado. Es un like total. No lo soporto más. Puede ser, igual te está haciendo un favor. Vos lo que querías era que Luna te olvides de una vez y para siempre. Bueno, gracias a él lo estás consiguiendo.